El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, ha visitado esta mañana el campus de la Universidad San Jorge en Villanueva de Gallego. Biel ha valorado positivamente el hecho de que Aragón tenga dos universidades, una pública y otra privada, y ha recordado que fue su partido el que apoyó la creación de un centro universitario privado. Tiene cuatro años y pico, esto va para adelante y yo creo que fundamentalmente es eso. Yo vengo a respaldar esta idea y sobre todo a que me la enseñen, a que me la cuenten. Me parece que tienen del orden de 800 alumnos ya, puede ser, 800 alumnos. Se aprobó, por cierto, recientemente en el último Consejo de Gobierno, en el de ayer, algunos máster de doctorado y doctorados. Bueno, yo creo que esto requiere su tiempo y requiere que el patronato, el rectorado, en fin, todas las personas que están involucradas, vayan desarrollándose y que los aragoneses sepan que en Aragón tenemos dos estupendas universidades. En la visita, el vicepresidente del Ejecutivo Autonómico se ha sorprendido por las instalaciones, especialmente por el concepto de clase y de taller, además de por los nuevos estudios de televisión, donde ha hecho una prueba para informar sobre el tiempo.